hola mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a estar utilizando el kit 30 para hacer un ejercicio que se llama pen lay row y vamos a trabajar la espalda para realizar pen lay row vamos a tener la mano ligeramente por afuera de la cadera y vamos a sostener el peso para llevarlo hacia arriba empuja el peso y arriba me colocó de pie vas a encajar los hombros y a diferencia de un remo convencional no vamos a comenzar desde la rodilla vamos a comenzar desde la media tibia y con la espalda derecha salgo pecho saco cola y voy hacia abajo y voy a flexionar los brazos hasta llevar la barra hacia el pecho regreso suave y controlado guiándome por la canilla y barra el pecho presiona la espalda duro suave bajo y controlado y repito vas a evitar estar encorvado en el momento de la flexión de los brazos y vas a evitar realizar impulsos innecesarios en el momento que flexiona los brazos este ejercicio puedes realizarlo 5 series de entre 10 a 15 repeticiones dependiendo del nivel de tu entrenamiento espero te haya servido recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son los ok en instagram y en facebook suscríbete a nuestro canal de youtube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido nos vemos la próxima